Te contamos quiénes somos. ORECA IT es una consultoría de servicios especialista en tecnología SAP, fundada en el año 2009. Ofrecemos soluciones de negocio transversales para los distintos ámbitos empresariales. Además, contamos con delegaciones en Vitoria-Gasteiz, Pamplona y Bilbao. El principal objetivo de ORECA IT reside en la especialización en tecnología SAP para darle una vuelta a los procesos habituales de consultoría manteniendo prácticas comerciales y profesionales éticas y transparentes. De esta manera, buscamos la fidelización de los clientes para ofrecerles no solo un servicio de implantación, sino de acompañamiento a largo plazo con el fin de optimizar al máximo su negocio. En cuanto a nuestra propuesta de valor se refiere, nos caracterizan tres pilares fundamentales que son la especialidad, la cercanía y nuestra propia filosofía corporate finance. Esta filosofía define a la perfección las cuestiones más importantes en cuanto a nuestra propuesta de valor se refiere, ya que une la importancia del cliente, el conocimiento y la profesionalidad que ofrecemos. Nuestro organigrama es circular porque refleja la unión y el trabajo conjunto de nuestros equipos. En el centro residen los clientes junto a nuestros equipos de trabajo regidos por la filosofía corporate finance. El centro está abrazado por nuestras líneas. Son cuatro funcionales, tres técnicas y una última llamada techie. Esta última dedicada al servicio a los pymes mediante SAP Business One, que más adelante explicaremos. Además, también disponemos de grupos internos encargados de diferentes cuestiones. Esta organización nos permite concentrarnos en competencias transversales que nos hacen crecer no solo en tecnología vanguardista, sino en otras áreas indispensables para el buen funcionamiento de nuestra organización. Contamos con el blog sobre SAP en castellano más leído del mundo. En él exponemos artículos, tips y novedades referentes a SAP. Con nuestros servicios podemos ayudarte en cualquiera de los ámbitos, sea cual sea en la fase en la que te encuentres. Contamos con soluciones de gestión integrales para todos los ámbitos de tu empresa. SAP Cloud Solution, soluciones SAP On-Premise, tecnologías de desarrollo, alojamiento de sistemas y partnerships. Además, contamos con varios productos propios que amplían las funcionalidades ofrecidas por las soluciones estándar. Tal y como os hemos mencionado antes, os presentamos E-Tekin, nuestro servicio integral para pymes destinado a externalizar las necesidades informáticas de las pequeñas y medianas empresas. Entre esos servicios se encuentran el de Web, Business One, Infraestructura IT, Hosting y muchos más. Contamos con certificaciones que abran nuestra calidad como la certificación ISO en buenas prácticas y niveles de servicios. Mediante esta certificación, aseguramos que el cliente esté alineado con el servicio de mantenimiento que recibe. Para eso, nuestro equipo interno, B-Kine, se encarga de asegurar que los criterios se cumplen. Aquí puedes ver algunas de las referencias de proyectos SAP más destacadas. Podrás encontrar mucha más información en nuestra página web, oreca-it.com. Hola, buenos días. Soy Enor Mataba, consultor de SAP HXM y SAP HXM. SuccessFactors en Oreca IT. En este tutorial vamos a abordar el módulo de onboarding de la suite de SuccessFactors. Primero voy a explicar brevemente SuccessFactors. Luego voy a explicar las características del módulo del onboarding, la integración de onboarding con el módulo de reclutamiento. Al final la demo que vamos a ver va a ser cómo lanzar onboarding desde el módulo de reclutamiento. y finalmente voy a hacer una demo viendo todos estos conceptos. SuccessFactors es un software as a service, una herramienta de gestión de recursos humanos en cloud formado de diversos módulos. y la gran mayoría cubren los diferentes procesos de recursos humanos de las compañías. Estos módulos son el reclutamiento, permite gestionar el proceso de selección de empleados y publicación de las vacantes disponibles de la empresa en portales internos como externos y también dar seguimiento a los posibles candidatos. El módulo de onboarding es el que vamos a ver en esta presentación gestiona la incorporación de los nuevos empleados en la empresa. Las actividades y documentos que debe realizar un empleado antes de su primer día de trabajo o en los primeros días después de incorporarse en la empresa. Performance and Goals el desempeño y objetivos permite dar un seguimiento a los objetivos de los empleados y revisar que estos objetivos están alineados con los empleados y también monitorizar estos objetivos a lo largo del periodo de revisión de estos objetivos. El módulo de compensación es un módulo que permite calcular cómo se compensa un empleado en base al rendimiento y desempeño que ha tenido en un periodo determinado. El módulo de learning o aprendizaje que permite gestionar los contenidos de formación de los empleados todo ello bajo una misma plataforma y asegurando que este aprendizaje está alineado con los objetivos de la empresa. El módulo de sucesiones permite evaluar el impacto de una pérdida de un empleado así como llegados a este caso nos indicaría el candidato ideal para sustituir a la persona que ha causado esta baja. Y finalmente estaría el de employee central que es el núcleo central de todos estos módulos ya que es el módulo donde se almacenan los datos maestros de los empleados y también su estructura organizativa. Bueno, ahora voy a explicar un poco en qué consiste el módulo de onboarding. El módulo de onboarding hace necesidad de que toda organización quiera acelerar la productividad del nuevo contratado para comprometerlo con los objetivos de la empresa y obtener mejores resultados. Sirve para guiar, conectar y desarrollar nuevos contratados de forma rápida y eficiente para acelerar la productividad e incrementar el compromiso de la organización. Brinda una experiencia personalizada guiando a los nuevos contratados sobre cómo hacer en su primer día. Ayudando a conectar con mentores y compañeros de trabajo así como tener acceso a contenidos clave y otros recursos y también todo el papel león incluyendo la firma digital de estos documentos. Desde el punto de vista de recursos humanos o el supervisor contratante permite monitorizar a los nuevos contratados y el estado de onboarding en el que se encuentran de una manera fácil y sencilla. Además, permite integrar con otros módulos de success factors de talento como pueden ser performance and goals para la alineación de objetivos y el módulo de aprendizaje en caso de que haya una necesidad de realizar cursos obligatorios antes de su primer día. Como he dicho anteriormente en esta demo vamos a ver cómo iniciar el onboarding desde el módulo de reclutamiento. Para ello, primero voy a explicar brevemente en qué consiste o las características principales del módulo de reclutamiento. Permite gestionar el proceso de selección de forma ágil mediante seguimientos de candidatos. Programación y calificación de entrevistas y publicación de vacantes. Crear una vacante permite agregar información detallada para encontrar el candidato idóneo en función de las competencias requeridas. Permite la búsqueda de candidatos ideales para cubrir una vacante y a través de reclutadores y internos y externos. Y tiene un asistente de preselección para eliminar candidatos que no calificados. También permite el monitoreo constante y visible para los encargados de recursos humanos y los managers. El diagrama de flujo de reclutamiento sería el siguiente. En recursos humanos el responsable del departamento definiría una definición del puesto y haría una solicitud del puesto. Una vez que se haya hecho esta solicitud esta solicitud se publica en un portal interno o externo y los candidatos se van inscribiendo a esta oferta. Con esto lo que se hace es en el periodo de inscripción obtener una plantilla de candidatos con su correspondiente currículum. Estos entrarían en una bolsa de candidatos y entonces es el responsable del departamento quien hace una selección de una selección o una activa de estos candidatos en función de las competencias de cada uno. Posteriormente se haría una entrevista o unas entrevistas el responsable de recursos humanos y el candidato y finalmente se seleccionaría el candidato idóneo para presentarle una oferta. Cuando el candidato idóneo haya aceptado esta oferta es entonces cuando se lanzaría el proceso de onboarding. El proceso de onboarding está formado por estos pasos. Como hemos visto anteriormente primero se inicia onboarding. Hay tres formas de iniciarlo en este caso lo vamos a hacer desde el módulo de reclutamiento. Entonces puede ser el de recursos humanos o el responsable quien inicie este paso. Una vez que se haya iniciado el primer paso de onboarding sería la revisión de los datos de candidato que esta acción recaería sobre el responsable del departamento. Básicamente consiste en introducir datos maestros del empleado referentes a la estructura jerárquica como la división posición etc. Una vez que el responsable haya finalizado de revisar los datos del candidato este automáticamente recibe un mensaje de bienvenida con la url de logueo al sistema y el reseteo del password. En paralelo el responsable ya puede ir creándole diferentes tareas al candidato como puede ser enviarle un mensaje de bienvenida enviarle los links recomendados para chequearlos decir cuáles son las personas con las que puede conectar como puede ser el mentor el responsable compañeros de trabajo puede solicitar material informático y demás tareas. Una vez que esto se haya completado el siguiente paso sería la obtención de datos personales esta acción recae sobre el candidato y tendría que rellenar sus datos personales pues como puede ser el DNI los datos de domicilio etc. Luego aquí tiene el onboarding el proceso de onboarding tiene un paso que es la creación de formularios de cumplimiento que actualmente es accesorio a la solución a países como Estados Unidos y Australia entonces este paso en este caso en esta demo no lo vamos a cubrir. El siguiente paso sería la obtención de datos adicionales en caso de que necesitemos informar más datos adicionales del candidato también recaería sobre él y una vez que hayamos completado este paso el paso final sería el flujo de documentos y toda la documentación necesaria de la empresa. Esta firma lo puede hacer tanto el candidato como el responsable del departamento. Aquí hay que comentar que el SuccessFactor te brinda dos posibilidades para el tema de la firma digital uno es con la solución de SuccessFactors que va incorporado en onboarding y el segundo sería con DocuSign que es una básicamente el empleado recibe un email con la URL para que pueda firmar los documentos. En esta demo lo que vamos a ver es al final la forma digital con SuccessFactors. Una vez que el candidato haya firmado todos los documentos quedaría el último paso que sería la cuestión de las contrataciones pendientes. Es decir el empleado quedaría pendiente de contratar. Entonces es el responsable quien revisa por última vez todos los datos del candidato y que todo está correctamente para que este empleado que realmente es un empleado externo convertirlo en un empleado interno. Esto se hace a través de un job que está programado diariamente y se ejecuta desde el provisioning de SuccessFactors. Y ahora vamos a comenzar con la demo. Vamos a logarnos en el sistema como administrador y vamos a hacer sustitución con John Graham que va a ser el responsable de departamento. Inicia sustitución. Y iniciamos el módulo de reclutamiento porque como hemos comentado antes queremos lanzar el módulo de onboarding desde reclutamiento. Vamos a la parte de solicitudes de puestos donde ya tenemos diferentes puestos vacantes configurados en el sistema. El que vamos a utilizar va a ser el consultor SAP HFM Payroll. Entramos en la vacante y aquí podemos ver un poco la descripción de esta vacante. tiene un ID de solicitud de puesto el estado que está abierto la fecha de inicio del puesto que sería para el 20 de diciembre el idioma predeterminado otros idiomas en el que se puede publicar esta oferta luego el título de puesto interno sería consultor SAP HFM Payroll una descripción con sus funciones requerimientos lo que es valorable el lugar y demás cosas título del puesto externo que para esta vacante va a ser el mismo que el interno la descripción igual esta vacante requiere viajes y carnet y coche luego se han establecido unas preguntas adicionales para este caso preguntan cuál es el idioma del inglés y hemos definido una escala de calificación que van desde el A1 al C2 la respuesta correcta para este puesto sería un C1 o superior y además como vemos aquí es desde calificador esto quiere decir que cualquier empleado con un nivel de inglés inferior al C1 sería automáticamente descalificado del proceso de selección también hemos añadido una pregunta más para saber cuáles son los conocimientos de programación AVA simplemente es requerido y habría que de opciones múltiples y habría que seleccionar una de estas posibles respuestas sería para España para la comunidad de Autónoma Vizcaya tenemos dos números de vacantes de las cuales una ya está ocupada entidad legal o empresa sería para Oreca Information Technologies para esta división para el departamento de Human Capital Management a tiempo completo y la categoría pues requiere que sea un señor de segundo año en cuanto a la información financiera pues está presupuestado es una nueva posición moneda en euros y pues un salario mínimo de 40.000 euros anuales y un salario máximo de 50.000 euros anuales está estipulado este puesto y luego aquí podemos indicar quién va a ser el supervisor contratante o el responsable del departamento que es John Graham y también quién sería el reclutador que para este para este caso no aplica el reclutador pero este proceso también podría haber iniciado el reclutador que sería Brooke y para finalizar unos comentarios medios luego está la sección de publicación de puestos para ver dónde se ha publicado este puesto pues podemos ver que se ha publicado en portales internos y portales externos y en qué fecha se publicaron y luego tenemos la pestaña de candidatos que pone cuatro que podemos ver cuáles son los candidatos que se han inscrito a esta oferta al entrar aquí podemos ver aquí los diferentes estados del proceso de selección donde tenemos un empleado en estado de entrevista que sería Ray Penmar un empleado que no cualificado que ha sido no es cualificado y ha sido descartado por el tema de los idiomas ya que aquí como vemos pues su nivel de inglés es de principiante y este puesto requiere que tenga un C1 o superior un empleado que como hemos comentado antes ha sido contratado y un candidato que se le ha hecho la oferta Sarah Larson y que además lo ha aceptado si clicamos sobre ella nos muestra el currículum de este empleado con estos serían pues los diferentes apartados la experiencia laboral en las empresas que ha trabajado anteriormente la educación idiomas certificaciones cursos que ha realizado etcétera también nos brinda la oportunidad de ver el currículum el papel de cómo lo ha subido a la aplicación clicando aquí lo veríamos de esta manera también una carta de presentación en caso de que lo hayas juntado y demás cosas entonces siendo Sarah Larson la candidata idónea para esta vacante lo que vamos a hacer es iniciar el proceso de onboarding para eso seleccionamos y movemos al estado de onboarding aquí en esta pantalla nos pide una justificación introducimos candidata idónea y aplicamos actualizaciones hemos cambiado el estado de esta empleada a onboarding porque realmente ya había aceptado la oferta y tendríamos que lanzar el proceso para eso aquí en este botón pinchamos sobre poderle realizar acción e iniciar incorporación del personal nos sale un mensaje de advertencia indicando que vamos a iniciar el proceso de incorporación para Sarah Larson y confirmamos vale y recibimos el mensaje de que se ha iniciado el proceso en este punto estaríamos en este paso iniciar onboarding desde el módulo de reclutamiento entonces si vamos a incorporación del personal este sería el panel principal del onboarding donde vemos los diferentes empleados que están en el proceso de onboarding o de los que han pasado tenemos diferentes filtros para filtrar empleados en caso de que esto sea muy grande y es aquí donde tendríamos a Sarah Larson en el proceso de onboarding aquí podemos ver diferentes campos como quién es la persona la nueva contratación quién sería el supervisor contratante o el responsable del departamento que para Sarah sería John Graham que es con el que estoy haciendo su institución la fecha de inicio del puesto era el 20 de diciembre y aquí serían los los diferentes pasos que tiene el onboarding recogida de datos el formulario i9 y el e-verification que para el país España no aplica actualmente el onboarding este paso solo lo aplica para ciertos países como Estados Unidos y Australia así como también los formularios de cumplimiento que tampoco aplican y también estarían luego las las diferentes tareas que se le van a ir creando a este candidato entonces para comenzar el proceso de onboarding seleccionamos a Sarah Larson y entramos en este punto estaríamos en revisar datos de nueva contratación que en este diagrama del flujo de onboarding sería este punto de aquí revisar los datos del candidato iniciamos la acción y es entonces el responsable del departamento el que tendría que revisar estos datos del candidato tenemos aquí la fecha de contratación que ya viene propuesta esta información la ha obtenido el módulo de reclutamiento porque el puesto vacante era el 20 de diciembre para la empresa ORECA Information Technologies y nos pide un motivo de evento vamos a seleccionar contratación el nombre del empleado será Larson apellidos sería Larson nos pide información biográfica que esta información no la vamos a rellenar porque lo va a hacer el mismo candidato en el paso que le corresponde que sería el siguiente entonces país de nacimiento nos dice que es obligatorio vamos a seleccionar España nos propone automáticamente un ID de persona y continuamos aquí nos pide información personal que tampoco lo vamos a rellenar información general país o región España grupo de discapacidad tipo de discapacidad como son campos que no son obligatorios no los vamos a rellenar nos pide información del correo electrónico comercial aquí voy a introducir mi email porque cuando el empleado reciba las credenciales para acceder al sistema quiero que me lo envía mi correo si no no podría entrar en el sistema como el candidato nos pide direcciones tipo de dirección facturación país España un código postal vamos a poner para la ciudad de Yoa y provincia Vizcaya vale confirmamos que está correctamente aquí vamos a indicar también que es primario este email y continuamos vale nos pide la información del puesto hemos heredado la posición la posición 85 para la fecha de entrada 20 de diciembre para la empresa ORECA Information Technologies el departamento Human Capital Management y para la visión SAP HCM estos datos actualmente los ha heredado del módulo de reclutamiento que ya estaba rellenado es por eso que el sistema ya nos propone automáticamente esta información en caso de que no fuese correcto nos brinda la opción de corregirlo vale la ubicación voy a seleccionar una ubicación aquí hay Bilbao y automáticamente nos propone una zona horaria si seguimos para adelante podemos modificar también por ejemplo el supervisor o el responsable que es John Graham lo seguimos manteniendo la planificación del puesto consultos a SAP HCM payroll el título y nos sigue pidiendo otra serie de datos que no es obligatoria y no los vamos a ir no los vamos a ir rellenando continuamos y ahora nos pide información de compensación que como tampoco es obligatorio no lo vamos a rellenar y entonces esto era lo último que nos pedía vamos a enviar y enviando vamos a dar por completado este primer paso de revisión de datos de contratación hemos recibido que ya hemos enviado el mensaje que ya hemos enviado continuamos y volvemos a acceder al módulo del onboarding entramos otra vez en en Chara Larsson y vemos como este primer paso es revisar datos de nueva contratación como ya se ha completado y recibimos un email de de luego más adelante lo vamos a ver entonces volviendo al y un mensaje de bienvenida entonces volviendo al diagrama en este punto hemos recibido desde el punto de vista del candidato hemos recibido el mensaje de bienvenida con la url de logueo y el password y lo que vamos a hacer ahora es que luego volveremos a este punto para ver como el candidato se loguea en la instancia pero al mismo tiempo una vez que el responsable haya revisado los datos de contratación del candidato vamos a ir creando las diferentes tareas de onboarding que se le pueden crear al candidato para eso bajamos un poco y aquí nos salen todas las tareas que se le pueden ir creando estas tareas pertenecen a un programa de onboarding y un programa de onboarding se le se le asigna automáticamente a un empleado pues en función de diferentes cosas como por ejemplo puede ser la ubicación o el puesto o lo que sea lo que vamos a hacer es ir viendo las pues las diferentes tareas o las tareas más relevantes que se le pueden ir creando al candidato por ejemplo podemos escribirle un mensaje de bienvenida que estaría aquí la tarea además es una tarea obligatoria que puede hacer el pues en este caso la persona responsable John Graham o también el administrador iniciamos y nos propone un mensaje de bienvenida automáticamente bienvenido a Areca con los toques de nombre y apellido que nos va a coger automáticamente estamos encantados de que seas parte de la empresa entonces si estamos de acuerdo con este mensaje de bienvenida que es el que va a recibir el candidato lo enviamos y recibimos el mensaje de que se ha guardado el mensaje correctamente otra de las tareas que se podría hacer es solicitar el material informático vamos a iniciar la tarea aquí seleccionamos el material informático pues un PC o un Mac seleccionamos un Mac y podemos enviar la tarea hay que resaltar que esto sería a nivel informativo es decir el responsable tendría que hacer la correspondiente solicitud por ejemplo en el departamento de IT y una vez que lo haya hecho se enviaría a esta tarea actualmente SuccessFactor está desarrollando una API para que realmente le llegue una notificación al departamento que corresponda para que reciba esta solicitud y que lo acepten enviamos y con esto y con esto queda registrado como el responsable ya ha solicitado el material necesario otra de las tareas que se podría hacer sería enlaces recomendados para nuevas contrataciones es decir recomendarle cuáles serían los los links que podría ir mirando en su primer día para esta demo tenemos configurado pues la la página de Horeca IT el portal y el de SAP Superportal para las notas y demás cosas seleccionamos estas tres que nos propone por defecto se podrían configurar de tal forma de que se muestren más links pero bueno como es una demo pues solo hemos seleccionado estas tres y enviamos recibimos el mensaje de que los enlaces recomendados se han guardado correctamente vale y seguimos mirando un poco las diferentes tareas otra de las tareas que se podría hacer serían establecer objetivos para las nuevas contrataciones en Horeca IT los objetivos los tenemos divididos en tres bloques que serían los objetivos de empresa este en un segundo bloque estarían los objetivos de línea y finalmente en el tercer bloque estarían los objetivos individuales de cada empleado esto es a nivel informativo tú puedes rellenar cada uno de estos bloques y enviarlos pero bueno para este caso no tampoco los voy a enviar simplemente comentar que desde antes de que sea el candidato parte de la plantilla ya se le pueden establecer unos objetivos también se le pueden recomendar ciertas personas el candidato al ser nuevo no conoce a nadie entonces estaría bien que tenga un listado de las personas a las que pueda acudir para solicitar cualquier tipo de información vamos a seleccionar los que ya nos proponen Niquel Azgeta como compañero de trabajo Johnny Davin como manager Mike Myler como mentor y Brooke Brown como jefe de proyecto seleccionamos estas personas y las enviamos hay otra tarea que sería la preparación para el primer día de los nuevos empleados si iniciamos esta tarea lo que nos dice son las cosas recomendadas para el candidato que tiene que tener el primer día para este ejemplo tenemos configurado que trae con una fotografía la información del coche la cuenta bancaria el número de seguridad social y un certificado de nacimiento aquí nos pide que pongamos una nota adicional ponemos que sea antes de las 12 y enviamos le damos a aceptar y otra de las tareas que podemos hacer por ejemplo sería la de programar reuniones programar reuniones de incorporación del personal la que ya nos propone por defecto el sistema una reunión que sería la presentación de la nueva incorporación que sería en su día de contratación el 20 de diciembre 10 a 10 y media y podemos añadir una nueva reunión por ejemplo asignación del proyecto fundación de la reunión en la yoa para el 20 de diciembre vamos a poner para las 3 de la tarde y vamos a finalizar a las 4 y media de la tarde y nos pide también un un orden del día vamos a poner discutir apartados técnicos del proyecto para Sara Larson y añadimos esta reunión y la enviamos hay más tareas que se puede ir añadiendo como solicitar monitores smartphone listas de comprobación y demás cosas que tampoco las vamos a ir añadiendo porque porque bueno serían muchas y tampoco nos vamos a ir mirando uno a uno y además no son obligatorios las tareas se pueden distinguir de las que son obligatorios y las que son optativas entonces pues bueno las que las demás tareas que son optativas tampoco hay necesidad de de ir asignando entonces una vez que el responsable haya asignado a las diferentes tareas que haya considerado oportunas al candidato el proceso de onboarding estaría en este paso de aquí que sería la obtención de datos personales que este paso recaaría en el en el candidato entonces para eso anteriormente hemos recibido un email con los con las credenciales para logarnos en el sistema entonces nos dice que el usuario es el este el de Sarah Larson y que resetemos el password a través de este link entonces accedemos al link introducimos un y enviamos y enviamos vale entonces accedemos al link para logarnos en el sistema el usuario sería este de aquí y el password que acabamos de resetear vamos a cambiar el idioma y lo vamos a poner en español por defecto el que propones en inglés y esta sería la página principal del candidato cuando accede al sistema entonces aquí tenemos diferentes styles como vemos tenemos el mensaje de bienvenida que anteriormente como responsable del departamento le he enviado aquí te digo que es John Graham si hacemos clic sobre él pues vemos recibimos aquí el mensaje el mensaje personalizado y quien lo ha enviado y su correo aquí abajo podemos ver los documentos empresariales que convendría leer una vez que te incorpores en la empresa entonces si hacemos clic sobre él pues vemos como tenemos un documento que sería el manual de acogida de ORECA al hacer clic lo descargamos y podríamos verlo básicamente es un manual de acogida para saber cuáles son los primeros pasos que tendría que dar el candidato en su primer día de incorporación sobre las oficinas de ORECA sobre la estructura de la organización los grupos de trabajo y demás cosas aquí pues bueno se pueden colgar tantos documentos como creamos oportunos entonces estas tareas que hemos visto anteriormente que ha ido creando el responsable el candidato los puede ver a través de esta sección al hacer clic en este detalle podemos ver estas tareas entonces aquí nos indica preparación para el primer día y todo lo que tendría que traer para el primer día pues lo tendría aquí claramente visible lista de comprobación sabría que tendría que traer una fotografía la información del coche la cuenta bancaria y demás antes de las 12 en su primer día si seguimos investigando pues tendríamos aquí explorar enlaces recomendados los tres enlaces que le habíamos añadido como manager los tiene visible aquí y puede acceder a cualquiera de ellos para comprobar la página de Eureka el portal corporativo de la empresa y el SAP Superportal las personas claves que le habíamos asignado anteriormente para saber a quién puede acudir en su primer día John Graham el consultor HCM Miquel Azqueta compañero de trabajo John Irabi el manager Brooke el jefe del proyecto y Mike Miller pues como el mentor entonces ya sabría en su primer día pues cuáles serían sus personas de referencia o personas de contacto a las que puede acudir y finalmente también podría haber las reuniones que ya tiene previamente asignadas que sería la la presentación del del candidato con estos tres puntos y luego la asignación del proyecto para discutir los apartados térmicos del proyecto el mismo día de reincorporación de 3 a 4 y medio y también podría ya continuar lo que es con el proceso de onboarding que estaríamos en este paso de aquí que sería la obtención de datos personales entonces para iniciar ese paso el candidato hace clic sobre este tag el de ayúdenos a conocerle entramos se está cargando la página y aquí ya nos dice proporcione sus detalles para incorporarse al personal para iniciar el paso de los datos adicionales del empleado habría que iniciar este paso de aquí proporciona más información sobre usted nos dice que vence el 20 de diciembre que es justo en la fecha en la que empieza el empleado a trabajar en la empresa iniciamos el paso se está cargando la página y empezamos entonces lo que ve el candidato es un poco los mismos datos que ha aparecido al responsable solo que para este caso hay una serie de campos que no están habilitados porque no los puede modificar como la fecha de contratación la empresa el motivo de contratación y demás cosas entonces sí que puede corregir lo que hay al incumbre por ejemplo nombre Sara Larsson pues si quiere que se lo aparezca Sara guardamos el Larsson nombre nombre es Sara apellido es Larsson información biográfica le podemos poner una fecha de nacimiento por ejemplo el 8 de diciembre del 82 España lugar de nacimiento barracaldo barracaldo vale podemos ir añadiendo información sobre el ID o el DNI le damos a añadir seleccionamos el país España tipo de tarjeta de ID nacional documento nacional de identidad informamos informamos el DNI indicamos que es principal y continuamos aquí nos pide la información global bueno el sexo vamos a decir que es una mujer estado civil casada nacionalidad nacionalidad España y un montón de campos más que al no ser obligatorios tampoco los vamos a ir rellenando el país nos propone automáticamente el grupo de discapacidad en caso de que lo tenga número de hijos fecha de reconocimiento y demás campos información sobre el correo electrónico podemos añadir número de teléfono dirección de facturación contactos de emergencia principal dependientes y demás campos que tampoco los vamos a ir rellenando para esta demo le damos a continuar y aquí podemos ver la información del puesto y este ya es el último paso y enviamos los datos personales nos sale un mensaje un warning diciendo que si estamos seguros de enviar vamos a decirle que sí y enviamos y se han enviado correctamente este paso volvemos al homepage y refrescamos y si volvemos al diagrama ahora mismo estaríamos en el paso de obtención de datos adicionales entonces el paso de obtención de datos adicionales es para obtener información del candidato de SuccessFactors de manera estándar no proporciona ya que son específicos del cliente entonces para obtener ese tipo de datos lanzamos el paso iniciamos y para esta demo hemos configurado que cualquier empleado de Noreca va a tener un seguro médico y va a tener también un parking para el vehículo como estos campos que esta información no es estándar es por eso que se ha incluido en el apartado de datos adicionales entonces para continuar con el proceso seleccionamos un seguro médico a Deslas le damos a siguiente y un parking para vehículo indicamos que sí que queremos un parking que va a ser un coche marca y modelo nos pide ponemos una UIA 3 por ejemplo y una matrícula y le damos a hecho bueno ahora decimos el mensaje de éxito aceptamos y con esto ya hemos completado los datos adicionales entonces para ir finalizando el proceso el siguiente paso que nos quedaría sería el flujo de documentos y firma digital esto quiere decir la documentación necesaria que requiere firma del candidato para ello accedemos otra vez aquí a la incorporación del personal y seleccionamos el paso que sería completo su firma electrónica le damos a iniciar que queremos iniciar el proceso y nos sale esta primera pantalla para el acuerdo para la utilización de SuccessFactor y Signature para firmar los documentos aceptamos los términos y condiciones y enviamos y entonces en este punto nos sale todos los documentos que tenemos configurado para este programa de onboarding que tiene que firmar el candidato en este caso solo hemos configurado un documento de las políticas del nuevo contratante que sería este de aquí entonces lo lee y aquí abajo ya nos pide el nombre que nos propone autonómicamente porque lo coge el onboarding el apellido y aquí tendríamos la firma del empleado y la fecha de firma haciendo clic firmaremos el documento firmamos el documento vemos como los campos de la firma del empleado y la fecha de firma se han rellenado y lo enviamos nos dice que nos aseguremos de revisar todos los datos y demás confirmamos y podemos incluso descargar el documento si le damos a descargar pues veríamos en formato PDF como sería el documento lo abrimos y aquí podemos comprobar pues como efectivamente tenemos firmado como Sara Larson a día 12 de diciembre del 2022 cerramos el documento y cerramos y con esto ya habremos finalizado los pasos de los diferentes pasos del onboarding entonces volviendo al esquema lo último que quedaría sería la gestión de contrataciones pendientes este sería el último paso antes de que el empleado sea contratado y esta acción recae sobre el responsable del departamento entonces volviendo a la pantalla del responsable si vamos ahora a la transacción de gestionar contrataciones pendientes y seleccionamos el módulo de onboarding incorporación del personal vale vemos aquí como tenemos dos empleados John Do y Sarah Larson que ya están a punto de ser contratados aquí vemos información pues como Sarah Larson la fecha de contratación es el 20 de diciembre para consultor SAP HCMP y RON para este departamento en esta posición y para la ubicación de Oreca IT Bilbao entonces seleccionamos una candidata y nos sale y nos sale otra vez toda la información personal y lo referente a la estructura organizativa para verificar por última vez antes de que sea contratada entonces aquí el responsable verifica por última vez todos sus datos va verificando en caso de que tenga que hacer alguna modificación lo hace y vamos pasando pues por los diferentes pantallas comprobando que los datos introducidos son correctos continuamos continuamos aquí vamos viendo como se van rellenando los diferentes campos como van quedando y enviamos y ya recibimos el mensaje diciendo que la fecha de contratación para Sara RASO será ya el 20 del 12 del 2022 y automáticamente Sara se va a convertir pues en una empleada interna para eso en el backend del sistema en el provisioning hay un job configurado que se ejecuta todos los días que te hace es mirar qué empleados están pendientes de ser contratados es decir de pasar de ser un empleado externo a un empleado interno si volvemos al dashboard del onboarding como manager y accedemos a Sara Larson aquí ya vemos cómo ha completado su proceso de onboarding y aquí ya podemos ver los diferentes pasos que compone el onboarding cómo han sido completados el último serial de la firma electrónica en acciones como manager podemos ver esos documentos por ejemplo que los ha firmado anteriormente los podemos ver aquí nos sale una lista de los diferentes documentos que ha firmado en este caso como sólo había uno pues ese documento lo podemos ver lo podemos descargar y visualizar y ya ver cómo los datos de esta nueva contratación ya aquí podemos ver la ficha del empleado vemos cómo todavía está inactivo porque la fecha en la que empieza es a futuro es a 20 de diciembre y es el día 20 donde se convertiría realmente en un empleado en un empleado interno y esto sería el proceso de onboarding y con esto finalizamos la demo de la fecha de la fecha